Saludos en este video tutorial estaremos creando la actividad de fill in the blank dentro de la plataforma Moodle nuestro primer paso es añadir una actividad o recurso el segundo paso es seleccionar contenido interactivo el tercer paso es identificar en la lista de actividades fill in the blank nuestro cuarto paso es completar los siguientes encasillados el título la descripción de la tarea y adjuntar la actividad en esta sección que dice instrucciones importante también está diciendo a ustedes cómo configurar la actividad en este caso yo quiero que los estudiantes tengan en blanco mar caribe océano atlántico república dominicana islas vírgenes las islas vírgenes británicas y para eso yo lo que voy a hacer es que le voy a poner los asteriscos al principio y al final de la palabra una vez configurada mi actividad procedo al sexto paso que es configurar la retroalimentación esta retroalimentación no es obligatoria pero en ella usted puede escribir excelente trabajo buen trabajo reintente nuevamente la actividad nuestro séptimo paso es seleccionar la configuración de comportamiento en el cual usted va a configurar si quiere que se muestre el botón de reintentar demostrar la solución utilizar mayúsculas si los acentos son importantes la ortografía usted lo configura en esta sección el octavo paso es marcar aquí los cuatro encasillados y en la sección de calificación bien importante si esta actividad es formativa en nota máxima debe decir 0 si la actividad es sumativa en nota máxima usted adjudicará la puntuación correspondiente una vez terminado le decimos guardar cambio y mostrar y nos va a presentar la actividad en esta ocasión voy a estar realizando la actividad una vez realizada la actividad podemos observar que hay unas que están incorrectas a esta la voy a dejar sin acento para que ustedes puedan observar qué sucede en la actividad una vez le digo revisar me va a decir que aquí que está correcto y que está incorrecto me puede mostrar la solución o reintentar nuevamente recuerden que el mostrar la solución usted lo puede configurar en mostrar o en oculto y esto sería todo no